Hoy, 23 de abril, recordamos el nacimiento y vida de Henry James Good Enough Hader. Nació el 23 de abril de 1907. Falleció el 27 de marzo de 1983. James Hader fue un actor británico de televisión y cine. Es mejor recordado por sus papeles de Free Art Talk en la película La Historia de Robin Hood de 1952 y como Samuel Pitwick en la película The Pitwick Papers de 1952. Este último le valió un premio BAFTA al Mejor Actor Británico. James Hader nació en Lona Bala, India, y se crió en Escocia, asistiendo a Dollar Academy. Sus papeles cinematográficos más recordados incluyen Free Art Talk en la película de 1952 La Historia de Robin Hood. Repitió el mismo papel en la película de 1967. Su carrera cinematográfica comenzó en 1936 en Sensation, pero fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, durante la cual sirvió en la Royal Armoured Cards. Su serie de televisión, Pink Rights Progress, de 1946, que se muestra en la BBC, es reconocida como el primer ejemplo real del formato de comedia de situaciones de media hora en la historia de la televisión británica. En la película, Oliver interpretó al señor Jessup, el dueño de la librería. Apareció en escenas en las que Dodger roba la billetera de un caballero afuera de la librería, y también cuando Oliver está en la corte acusado de robo. Hader fue el portero del ministerio en la película Pasaporte a Pinlico, de 1949. Su carrera posterior incluyó papeles en series de televisión, como The First Side Saga de 1967 y The One Ding Line. Hader también apareció en la comedia de situación de los grandes almacenes de la BBC, Are You Being Servant?, como El Señor Tepp en 1978. También fue el narrador original de los anuncios televisivos del Reino Unido de los Pasteles del Señor Kipling. James Hader falleció en España en 1983 a la edad de 75 años. Esto fue parte de la vida e historia de Henry James Good Enough Hader en el aniversario de su nacimiento, este día 23 de abril.